Ahora vamos con Leo que representa la esencia del fuego Leo aquí estamos, que energía tan maravillosa Leo hoy será un día muy importante para ti Un día donde tienes que poner claridad y firmeza en tu camino Dice aquí la carta de la espera Esta carta tiene que ver con la luna, los pasos de la luna Es decir, con la necesidad de esperar el momento apropiado para que suceda Cuando algo está a punto de materializarse Si tu agarras por ejemplo una fruta del árbol cuando todavía está verde Va a durar más tiempo Ahora cuando la agarras en el momento exacto El momento te da por si misma la oportunidad de progresar Tu color magnético es el azul, número astral es el 05 Nos conectamos con esta gran energía Veamos, tienes aquí la carta del rey de basto Rey de basto la carta del ermitaño Bien, a pesar de que Leo no es flexible ante nadie Leo no se va a moldar a los demás La gente se amolda a Leo Esto es una verdad Pero cuando estás en un momento donde tienes que ahora poner más de tu parte Vienen momentos de progreso y de éxito Viene una persona a decirte que no seas o te reclamará Por así decirlo Para que cambies tu forma de ser Sin embargo esto si se trata de bajar la guardia donde la tienes que bajar No todo el tiempo puedes mantener una guardia en alto Siempre puedes variar esto Y sobre todo a nivel de trabajo Aquí la firmeza es necesaria La rueda de la fortuna te muestra con éxito un cambio favorable A nivel económico, a nivel de tu ambiente inclusive La gente dentro del trabajo tenderá a cambiar Y aquellos enemigos ocultos Estas personas que estaban por ahí dando vuelta Todavía van a estar pero sin tanto poder Es como si de repente la fuerza del bien está opacando a esa del mal Así que bueno hay caminos abiertos para ti Número clave es el número 3 Virgen